Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer un nivel en Unreal a partir de assets que se tienen en la tienda. Estos assets en peculiar son gratis, ya que son de un paquete que se llama Infinity Blade, el cual fue un juego que si algunos recuerdan salió en iPhone hace algún tiempo, y Unreal liberó todos sus assets para que pudiéramos acceder. Para hacer esto tienes que ir al Marketplace de tu lanzador de Epic y buscar lo que es Infinity Blade. Ahí vas a ver varios paquetes gratis y uno de ellos es este paquete que es el paquete de hielo, el cual pueden bajar básicamente los assets para iniciar una escena. Entonces con este video vamos a empezar como una serie tal vez de tutoriales, los cuales creo que son los correctos tal vez para empezar aquí a diseñar en Unreal. Obviamente el video lo voy a acelerar lo más que puedo porque no es... Obviamente si pongo todo el tiempo que tardé haciendo este fondo como tal, pues fueron aproximadamente unas 4 o 5 horas. Pero pues aquí vamos a resumir todas las partes y que fue en lo que me concentré más que nada. Esto lo hice para una Global Game Jam. Bueno, no, perdón, no fue una Global Game Jam, fue simplemente una jam que organizó Epic, la cual se trató de un tema de hielo, y yo quise hacer un nivel... Bueno, mi participación en el juego fue simplemente hacer un nivel a partir de los assets que se tenían. Entonces les voy a mostrar cómo hacer un nivel a partir de assets que ya se tienen, como lo dije. Aquí con lo que empecé fue simplemente a reorganizar el nivel que se tenía. Si ustedes abren este nivel de hielo van a ver que es un nivel abierto totalmente, que da como para el mar. Yo lo que hice fue empezar a cerrarlo en una cueva. Con esto lo hice duplicando todos los assets, todas las rocas que están alrededor, y empezándolas a amontonar alrededor como para encerrar totalmente el nivel. Igualmente agarré una montaña que estaba en un lado y la moví para empezar a... Bueno, para darle un poquito más de vista a lo que es este nivel. La cosa aquí es que para hacer este tipo de niveles, lo que tú tienes que hacer es simplemente aprovechar la mayoría de las cosas que ya están listas y apilarlas, apilarlas en un solo lugar para que parezcan interesantes, ¿no? Obviamente el hacer niveles así es usualmente el proceso de hacer cualquier nivel en cualquier videojuego. Es primero hacer los assets aparte, y el diseñador de niveles se encarga de reacomodar todo lo que tiene a la mano para ver, para darle algo de interés. Así que bueno, lo primero que hice en este nivel fue básicamente agarrar todo lo que vi para darle algunas modificaciones. Todo lo arreglé en posiciones, se podría decir, pero a partir de aquí empiezo a modificar un asset en peculiar, el cual es como un pico de hielo, el cual no me gusta mucho el color que tiene, no me sirve mucho porque tiene un color como verde, el cual está muy especial para el nivel que se tiene en este ejemplo que te da Unreal, pero yo lo quería algo más como darle un aspecto un poquito más congelado, por así decirlo. Entonces lo que hice fue básicamente agarrar el asset como tal y dividir lo que tiene, lo cual son los mapas. Si no están muy familiarizados con el proceso, pues un objeto en 3D tiene varios mapas, lo cual lo hace ver como se ve. Uno es el mapa de Diffuse, el cual es el mapa que tiene el color como tal, otro es el Normal, la cual lo hace ver como un poquito en 3D y lo ve como, se ve básicamente los bordes que tiene un asset como tal, es lo que lo hace ver que parece que está modelado como que muy, que tiene todos los detallitos como los pequeños hoyos, los relieves, todo esto. Y el tercero es el Specular, el Specular es básicamente como brilla un asset. Entonces lo que hice fue modificarlo, primero como pueden ver ya lo tengo aquí ya con los colores nuevos, porque no me gustaban mucho los colores que tenía anteriormente. Entonces modifiqué para que se viera un poquito más azul, era todo el objetivo de modificar este asset. Y básicamente esa es la técnica que recomendaría que usaran, que lo que no les sirva le den una pequeña pulidita, le den una pequeña modificación y lo que sí les sirva simplemente lo arreglen. Esta técnica de trabajar con ASUS que ya se tiene es bastante popular y cualquiera lo hace. Inclusive ya los artistas, como mencioné, dentro de un juego que se están haciendo assets únicos, y con assets me refiero a las piezas, que son las piezas en 3D que componen a un videojuego. Entonces es muy sencillo en Unreal, es simplemente cuestión de agarrar algo, duplicarlo y moverlo, como están viendo. Pero ahora este mismo asset que ya hice de hielo, me gusta, me gusta como la forma básica que tiene, pero al mismo tiempo quisiera utilizarlo para otras cosas. No solamente, como pueden ver, con un simple asset puedo hacer un millón de cosas. Y lo que estoy haciendo en peculiar es agarrar este mismo asset que ya había agarrado de hielo y no solamente modificar el color, sino que ahora voy a modificar la forma. Y esto lo voy a lograr a partir de no modificar inclusive casi nada en 3D, sino aprovechar una textura que ya tengo. Porque con la textura como tal puedo hacer mil cosas dentro de un nivel. En este caso no tengo ni siquiera la necesidad de que tener ya el objeto como tal, porque quiero hacer un nuevo pico, un pico que sea muy parecido a los que hay en la fortaleza de la soledad, en los cómics de Superman o las películas de Superman, lo cual son estos picos largos que me gustó mucho el asset que vi como base y quiero modificarlo para poder hacer este pico a partir de solamente la textura y ya después voy a hacer únicamente la parte del modelo ya en otro programa como este de Studio Max, pero básicamente voy a aprovechar la textura que ya tengo para hacer este nuevo asset. Lo que intento hacer de hecho es básicamente agarrar un pedacito que es el pedacito más interesante que pude ver, que tiene los cuatro lados del pico y modificarlo para que se vea lo más parecido a... o bueno, lo más alargado, que no se vea como que simplemente repetir la textura tres veces, sino que intento modificarla dentro de Photoshop para hacer que parezca un solo... una sola textura. Si pueden ver, la textura que ven como púrpura es el normal map, lo cual como les dije, son las partes de la superficie de los mapas, la que vieron en negro es el Specular para que vean cómo brilla y ya estoy dándole el toque final aquí para lo que es el Diffuse, que es el color del mapa. Entonces estoy tratando de, a partir de las partes que ya tienen la textura, darle un poco de variación a la misma para que este objeto se vea como que es un solo pilar y no se vea como que son tres pilares repetidos. Entonces trato de imitar un poquito lo que veo en el pilar y a ponerle un poquito de hielo a las esquinas, ponerle esta parte muy oscura en el puro medio y hacer la variación que se necesite para que se vea interesante. Regreso igualmente, más próximamente ya van a haber completado ese pico que estaba haciendo, pero aquí vuelvo a regresar a darle unos toques nada más al nivel. Duplico este pilar que vieron y lo meto aquí en la nieve para que se vea un poquito interesante, para que no se vea como un pilar nada más abandonado. Y esto es simplemente lo que es hacer un nivel en un real o en cualquier videojuego en 3D. Es poner piezas que te dan los artistas para que se vean interesantes mezclándolas todas juntas, ¿no? Con unas escaleras que vi por ahí, algunas gradas, ahí como lo pueden ver, veo una pieza muy interesante de hielo la cual combino en una esquina, nada más la meto entre la nieve porque se ve interesante. Eso es lo principal, que se vea interesante. Obviamente vas a seguir algunas partes básicas como por ejemplo el hecho de que está encerrado, el hecho de que sea un lugar que tiene una puerta principal, pero en este caso el juego que estábamos haciendo era un juego muy raro, que era un juego como que de unos gatos gigantes que iban a estar en 3 pilares. Entonces pongo los 3 pilares, me empiezo a modelar a partir de un pilar que ya está en medio, empiezo a modelarlo, o no a modelar, sino simplemente poner en posición estos pilares que vi y los pongo en partes interesantes, ¿no? Con todo lo que ya hay en el nivel, lo que es el hielo repartido, porque ya tiene todas las partecitas de este nivel para nada más hacerla funcionar, entonces empiezo a distribuir, empiezo a distribuir todo lo que ya tengo en partes que se vean interesantes, ¿no? Si veo estatuas, por ejemplo, no las uso mucho, porque no hay que exagerar tampoco. En este pilar, que va a ser el pilar del medio, empiezo a poner un poco más de... Bueno, en este gran cúmulo que es la parte central, empiezo a distribuir lo que son bastantes pilares para que se vea que es la parte más interesante, ¿no? Obviamente con las partes que quieres que llame la atención son las partes que más detalle le metes. En este caso estoy poniendo peculiar atención nada más en esta parte del medio, ¿no? Y como de nuevo vuelvo a poner todas las partes que se me hagan interesantes nada más en el medio. Pero ya como ya quité varias partes del nivel, ahora varias partes se quedaron vacías, entonces también es cuestión de empezar a rellenar todo lo que se quedó vacío. Estas partes que están flotando de hielo, veo que me sirven bastante para ponérselas en la esquina, para que se vea un poquito más interesante esta pieza del medio con un poquito de hielo al lugar. Y pues bueno, es literalmente el proceso. Si no me paro como para explicar todo obviamente es porque cada cosa tiene como que su proceso detrás de él, pero si quieren entrar y jugar con Unreal este es de los mejores procesos que van a tener. El simplemente llegar y mover lo que ya se tiene y examinarlo, examinar lo que ya se tiene gratis. Yo diría que es uno de los primeros pasos más importantes si quieres entrar como tal al desarrollo de Unreal o si quieres conocerlo es simplemente moverle, simplemente llegar y ver, tener la curiosidad de ver que van a... ¿Qué puedes hacer con lo que ya se tiene? Porque literalmente eso es el engine, es con lo que ya se tiene programado, es decir, con las rutinas que ya se tienen, con los objetos que ya se tienen, es a elaborar un videojuego, Es la parte que te ayuda. Aquí como pueden ver estoy agarrando unas tres estatuas, la estatua es lo más interesante que puedo poniendo una estatua aquí en el medio, después no me gusta mucho esa decisión y empiezo a variarlo un poquito porque nada más quería como que meter una sola estatua al lado, pero ya después no me gusta como que esta distribución de tres estatuas distintas, la quito y le doy el tema de que son mejor, como pueden ver aquí, la muevo la estatua a un lugar más interesante porque no quedaba mucho ahí y mejor empiezo a meter el tema de que todas las estatuas son mujeres, que igualmente ahí tengo las estatuas. Y le meto variación para que una tiene una lanza, una tiene nada más el cuerpo completo y la otra tiene la cabeza mochada. Entonces este es el tema, es distribuir para que no ningún lado parezca que es exactamente el mismo y se vea la mayor cantidad de desorden que se pueda. Ahora vuelvo otra vez a este objeto que les había comentado anteriormente que iba a volver, el cual es como que este pico es lo que quiero que sea un poco especial. A partir de los picos que ya tengo, literalmente al comienzo pensé en aprovechar estos picos y digo que si ya tengo la textura de uno, pues voy a agarrar los que ya tengo, lo voy a dar la misma. Como ya está distribuido digamos el mapa dentro de la textura, aproveché los picos más sencillos como para hacer el objeto que yo quería. En este caso intentaba creo que hacer eso al comienzo pero después me decidí por mejor yo modelar lo que es un cubo literalmente que es lo único que iba a usar para esta textura. Como pueden ver aquí tenía gran indecisión de si seguir con ese objeto o no, porque lo tocaba varias veces y lo toqué varias veces porque pensé a partir de lo que ya tenía hacerlo pero ya después dije sabes que esto no va a servir. Entonces a partir de un literalmente un cubo que empecé en otro programa que también domino el cual es 3D Studio Max agarro y digo sabes que voy a darle forma nada más a la textura que tengo a partir de un cubo. Entonces hago un cubo le hago un pico al final y empiezo a usar la textura que ya tengo. Si aquí se ve muy plana muy plano la textura es porque 3D Studio Max no pone bien lo que son los Speculars y los Normals dentro del programa entonces esa forma ya bien se va a ver hasta que la meta dentro de Unreal. Entonces empiezo a hacer como que mis piezas aparte en este caso ya hice algunas piecitas de hielo ahí y empiezo ahora a modificar otra forma que ya tenía ese es otro asset algo muy chido de los assets de Unreal es que literalmente puedes agarrar cualquier arte que ya tengas adentro del juego como tal y exportarlo a un programa afuera en este caso ya sea 3D Studio Max ya sea Maya yo el que más domino este Studio Max por eso lo exporte a este programa en peculiar y a partir de ahí empiezo a usarlo y hacerle modificaciones la razón por la que le estoy haciendo un hueco en el medio es porque se puede decir que el personaje principal iba a salir de este hueco que iba a ser así como una especie de plataforma entonces simplemente agarré una plataforma que ya estaba creada dentro de Unreal como comento y le hago un agujero y le empiezo a modificar las texturas porque obviamente no van a quedar correctamente si ya lo empiezo a modificar entonces empiezo a modificar las texturas dentro de Max obviamente el objetivo de este video es simplemente que vean como que el proceso completo no me detengo en cada parte porque pues cada parte básicamente es un video en sí o es una explicación en sí completa de que estamos haciendo tanto en 3D tanto en dentro del mapa pero pues ya eso requiere otra manera lo único que quiero es que vean como se hace un nivel a partir de lo que ya se tiene que no precisamente porque ya ves un nivel ya hecho significa que puedes hacer como que miles de niveles con lo mismo que tienes yo pude haber agarrado el hielo y nada más convertirlo en una escena de hielo en la cual de repente por ejemplo haya esparcidas estatuas de repente o algunas piezas que se vean interesantes pero me decidí por esta clase de escultura esa clase de cueva la cual tiene todo como en un estandarte porque era peculiarmente lo que nuestro juego requería entonces por eso me fui por este arte en peculiar no tenía ninguna guía tampoco también es usual hacer a veces un dibujito al menos para ver qué vas a hacer pero aquí tenía como que la libertad completa las jams usualmente son lugares en los que nos gusta experimentar o hacer cosas que no habíamos hecho a mí muy peculiarmente siempre me había llamado la atención a hacer algo que tuviera que ver con hielo porque me llaman mucho la atención las escenas con hielo entonces fue mi excusa perfecta para entrar y hacer este nivel pude haber hecho otras cosas si pude haber empezado desde cero si pero hubiera tardado horas horas sin conseguir un resultado interesante o simplemente hacer algo desde cero también a veces te puede costar muchísimo muchísimo tiempo entonces bueno aquí ya empiezo a darle uso a esos cubos que estaba haciendo anteriormente con la textura que modifique para que se vea un poquito como les digo como esta fortaleza de la soledad que hay en superman estos picos tan chidos de hielo que tiene la fortaleza de superman y le empiezo a dar un poquito de variación para que se vea como que algo más interesante todavía más el mapa intento distribuirlo en zonas que sean vistosas no exagerar tampoco meter de todo un poco y todo siempre trato de darle una justificación porque está ahí si ven siempre trato de meterle un poquito de polvo por ejemplo estos cubos nada más estarán en el agua entonces obviamente no van a tener nada más que nada más el agua encima de ellos pero los otros cubos siento que están muy abandonados en esa parte de hielo entonces veo que hay algunas cúmulas de ladrillos y les doy como que una historia les doy una razón de estar ahí y que digo ni siquiera tiene que tiene que ser tanto lógica nada más que visualmente tenga alguna lógica porque están ahí encerrados créanme que esta es la manera en la que se hacen la mayoría de los niveles en los videojuegos lo veo todo el tiempo con lo que tienes empiezas a experimentar y que se ve interesante no es tanto así de que hay un plan a veces si lo hay pero es muy sencillo y bueno creo que eso ya es como que eso ya da la forma completa de lo que fue este nivel si pueden ver intento ahora tomar unas tomas interesantes de que fue o que como quedó en general y creo que el resultado pues habla por si solo se ve algo interesante y bueno próximamente estaré haciendo más videos en un real para que puedan ver más a detalle como quedan estos niveles o alguna otra tema en peculiar obviamente aquí no me especialicé en nada y no hablé muy en peculiar de cómo hacerlo pero si doy una breve muestra de lo que se puede hacer con este engine y de lo que es capaz entonces espérenme próximamente en videos para hablar un poquito ya más en concreto de qué se puede hacer con un real de cómo hacer algo desde cero obviamente pues ya vamos a tener cosas más pequeñas no algo tan grande se puede decir como esto que tardaría muchas horas en explicar simplemente cómo se hace todo todo en peculiar pero bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en los siguientes videos de un real aquí en inspector geek muchas gracias y nos vemos en el siguiente video